Hoy tenemos la alegría de recibir a la comunidad y poder contarles y mostrarles todo lo que se hizo a lo largo de todo el año. Que es mucho, que es bueno y todos los proyectos de los chicos explicados por los chicos. Es la culminación del año, donde ellos presentan todos sus proyectos. Este año hay mucha robótica, mucha programación, a pesar de que no es una escuela de informática. La idea es siempre, año a año, ir superándonos. Es un desafío permanente que tenemos. Acá van a encontrar proyectos de la tecnicatura de alimentos y de electromecánica. Nosotros, el proyecto que tenemos en este momento es una máquina para hacer pizzas. Funciona desde que ponemos el bollo de masa, la máquina lo aplasta, le tira salsa y la esparce. El tiempo que tenemos nosotros cronometrado es un minuto. Desde el solar podemos prender las luces de las calles. O una turbina se puede prender cuando pasa cierta temperatura. O después también tenemos que las luces de la plaza se prenden por control remoto. También impulsar a la gente que pueda llegar a usar. No sé, la luz de tu casa, antes de poner una tecla, podés conseguir un control remoto y la haces con control remoto. Este es un prototipo de briqueta. Lo que hace es generar pastillitas que son inflamables. Vos lo ponés en una parrilla o en un hogar. Claro, es un iniciador de fuego. Lo que tiene también es que está hecho de material reciclable la pastilla. Tanto como acerrín, papel reciclado y agua. Cuando no sos muy bueno prendiendo el fuego, va. La idea del producto es, en un futuro, ponele, es vender directamente las pastillas. La técnica igual es una escuela hermosa para venir a formarse. Tanto los profesores como los alumnos son gente muy linda.